Mi corazón, tu ronca maldición malema, tu lágrima de error me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se sobreva. Ya sé, no me digas, en ello son, la vida es una herida absurda y es todo, todo, en el gas, que es una puerta nada más, mi confesión. Y tu condena, déjame tu fracaso, no ven, ven a mi merito y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla cuando ni ánimo en un licor y acurda, acurda que al final termina la función, corriendo lente en el corazón. un poco de recuerdos y sin sabor 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 Impresionante, Zuni Aguirre No se olviden de ese nombre Zuni Aguirre, impresionante La Vuelta Bajurra, gracias Bendísimo